Y hay que por más que tú brinque y salte, tú muere aquí, tú muere aquí, grita y dime lo que tú quieras, tú muere aquí, tú muere aquí, te puedes quillar, te puedes ir, te puedes ir, el micro del carro lo puedes partir, pero por más que tú brinque y salte, tú muere aquí, tú muere aquí. Tú muere aquí, 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 hay que tener valor. ¡No sabré tanto! ¡No sale tanto! Es alta, que estoy es alta Estoy cansada Y es que por más que tú brinque y salte Tú mueres aquí, tú mueres aquí Y dime lo que tú quieras Tú mueres aquí, tú mueres aquí Te puedes quillar, te puedes ir El vitro del carro lo puedes partir Pero por más que tú brinque y salte Tú mueres aquí, tú mueres aquí 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 Tú mueré aquí, tú mueré aquí Tú mueré aquí, tú mueré aquí ¡Ajá, ajá! ¡Gosare tanto! ¡Gosare tanto! ¡Gosare tanto!